Grupo de Oro Presenta La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morelia recomienda el derribo de cuando menos 10 árboles de diferentes especies que se encuentran en los terrenos del Centro de Convenciones y el Planetario de esta ciudad capital. Con imágenes de Francisco Cepeda e información de Daniela Salinas, Agencia Cuadratin.